¿Cómo controlar nuestras palabras? Nuestras palabras son el balde de agua que apague la pequeña llama o por el contrario, el combustible que prenda el gran incendio. Hay situaciones en la vida que se haríamos que nunca hubiesen ocurrido, que nos quitaron la tranquilidad y nos sentimos avergonzados o culpables. Estas situaciones fueron causadas por la falta de control de nuestras palabras. Si estamos alegres, hablamos de cosas buenas, divertidas, pero si estamos enojados, herimos a las personas con las palabras y las maltratamos. Si tan solo controláramos nuestras palabras, emociones y sentimientos, nos evitaríamos estos malos e incómodos ratos en la vida. Pero ¿de dónde nacen las palabras? La Biblia nos dice en Lucas 6.45, Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Otra versión nos dice, Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tus palabras nacen de tu corazón, de lo que hay en él. De un corazón dañado y herido solo saldrán palabras para herir y para dañar a otros. Por lo contrario, si tu corazón está lleno de sentimientos buenos, y has permitido al Espíritu Santo que sane todo tu pasado y todas tus heridas hablarás de perdón, de paz y de tolerancia hacia los demás. Consejos para controlar nuestras palabras. Pídele al Señor que cada palabra y pensamiento tuyo le agral. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Señor roca mía y Redentor mío. Esto fue lo que expresó el Rey David. Y una de las cosas que más anhelaba era que sus palabras, emociones y sentimientos le agradaran al Señor siempre. A esto se refiere cuando dice, Sean gratos delante de ti. Y siempre estamos delante de la presencia de Dios. Él escucha todo el tiempo lo que hablamos y Él conoce todos nuestros pensamientos. Dos, se puede ser firme sin lastimar. Todos hemos quedado en la trampa de utilizar palabras ásperas cuando hemos querido ser firmes o estrictos en algo. Y se puede ser firme y estricto sin lastimar con nuestras palabras. Se puede corregir o amonestar con palabras llenas de amor, de paciencia y de tolerancia. Podemos intentarlo la próxima vez. Tres, las palabras suaves quitan la ira. Proverbios 15.1 Tus palabras pueden ser el valle de agua que apague la pequeña llama o por el contrario, el combustible que prenda el incendio incontrolable. Cuatro, deja el mal hábito de interrumpir la conversación. Muchas veces no dejamos que las personas terminen sus ideas y las interrumpimos creyendo que ya sabemos lo que van a decir. Así damos una respuesta y esto hace sentir muy mal a la persona que está conversando contigo. Tu reto será desde hoy, dejar que con quien hables termine sus ideas sin interrumpciones. Esto es saber escuchar. Nuestro próximo video vamos a hablar de quítate ya esa culpa. Recuerda, este es el tiempo de ser inspiración. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que sigas viendo mensajes de inspiración.